O sea, estamos a día 2 de enero. Me han nominado a los Slam y me han verificado en Instagram Si eso es exponencial, igual acabo el año comprando Twitter Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo Vamos a ver ahora el vídeo de Grefg anunciando los ganadores Bueno, vamos a ver los ganadores y tal Pero el otro día estuvimos hablando que uno de los nominados era Memorias de Pez Que yo no lo conocía y lo empecé a buscar y tal Porque eso, Lechero me dijo que estaba muy guay 12SV también dijo que estaba muy guay y tal Lo empecé a buscar y los vídeos que he visto suyos la verdad que me han gustado mucho Habla de... bueno, los que he visto yo han sido sobre la guerra de Ucrania A ver, he visto tres Pero los tres que he visto la verdad que me han parecido muy guays, no los conocía Claro, igual quizás si le das like a Elon te hace CEO Sí, he visto que Elon Musk ahora está buscando un candidato o no para dirigir Twitter Me postulo Me postulo como candidato para dirigir... ¿Qué hago? ¿Dónde se tiene que votar eso? He votado en los Slam, muchísimas gracias En serio, gracias a todos los que me habéis votado Y otra cosa que quería comentar Que, a ver, me hace muchísima ilusión estar nominado Y ir a México y tal Y obviamente me haría muchísima ilusión ganar Pero técnicamente el hecho de... O sea, todo el apoyo que he dado O sea, muchísima gente que me habéis votado y tal Y en Twitter, no sé, mensajes por privado que me enviáis La verdad, eso alegra mucho Que es como ver que hay alguien viendo los vídeos, ¿no? Que siempre se agradece Luego ver a gente súper top, pues eso El reel que hice el otro día, ¿no? El TikTok, el short Yo qué sé cómo se llama Eso lo tendrían que unificar en un solo nombre Pero bueno, hice un TikTok con gente que había visto Que me había votado Que me hizo mucha ilusión Que era, pues eso Parcetamor, que está aquí Rubius, Auronplay Carola, Polispol y tal Que es como, hostia Eso, pues la verdad que también hace mucha ilusión ¿Qué pienso yo? Cuando Manitagwani me dijo eso de Tamayo, te queda poquito Bueno, los de IAM Academy me dijeron hace dos años Te van a cerrar el canal Mierdas Y ahora Manitagwani hace unos meses me dijo Te queda poco A tu canal le queda poco Pues igual muy... No tiene mentalidad de emprendedor, ¿eh? Igual no tienen mucha visión Esto... No son visionarios Una cosa que también me hace ilusión Obviamente es el hecho de irme a México A gastos pagados Porque esto me han dicho que es a gastos pagados ¿Estamos seguros en esto? ¿Estáis 100% seguros? Es que me lo ha dicho mucha gente O sea, en teoría me han dicho que es A gastos pagados Me mandan a México Y voy a la gala Que ya me hizo ilusión O sea, iría yo pagando ¿Sabes? O sea, a verla A verla sin haber estar nominado de público ¿Sabes? O sea, lo cual Sí, sí, lo pagan Vale Haz un sorteo de un millón de euros Para celebrar la nominación Voy a hacer un sorteo de un millón de euros En puntos de... En puntos del canal Eso lo puedo hacer, ¿no? O sea, como... Voy a pensar algún día para hacer algo de aquí O sea, ¿veis? Aquí en el chat O sea, debajo en el chat Hay un sitio donde pone Ofendiditos Que los podéis canjear Y yo qué sé 110 ofendiditos Es destacar mi mensaje Entonces tú le das Y sale tu mensaje en lila Que esto significa que igual Hay más probabilidades de que lea el mensaje Pues algún día voy a pensar Y hacemos algo con eso Porque nadie los gasta nunca Porque no hago nada con eso ¿Funcionará? ¿Funcionará? No funciona ¿Por qué no funciona? Empezamos bien el año En ese sentido Que no va el fondo ese Tendré que hacerme un nuevo fondo A ver, aquí Aquí está Vamos a ver Esto se puede hacer Es legal Yo puedo hacer eso Darle a ver aquí Un directo de otra persona A ver si A ver si me va a cerrar el directo No lo va a hacer Antena 3 Y lo va a hacer de Grefra Voy a caer para atrás Entiendo que sí, ¿no? Ahí está Cobertura informática Eso me da mucha risa Que dice cobertura informática Y eso, ¿os acordáis? La primera vez que me presentó Cuando había estos 10 nominados Me dijo Tamaño Visión Memorias de pez Noticias ilustradas Rubén Martín Tamaño Visión Tamaño, perdón Uy, 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 uy Tamaño Visión Como nombre también, ¿eh? Tamaño Visión Los finalistas A cobertura informática Le pone magia, ¿eh? Le pone magia Para México Son Los siguientes Cel Juste Gera Romero Y Tamaño Visión Cobertura informática Esto es una locura Esto es una locura La verdad que hay que reconocer una cosa Los cuatro Haciendo lo que hacen Lo hacen muy bien Que es cierto que Cel Es de salseo Pero Cel Hace cada recopilación El hijo De esta persona Hostia, me ha hecho gracia Le pone magia Pero es peor Con las palabras Que cierto infiltrado Que yo no sé Es verdad Porque yo no puedo criticar A alguien que lee informática En vez de informativa Porque yo De cada cinco palabras Seis Las pronuncio mal Igual también No sé Hubo una chica Que me escribió De tú no tienes dislexia Tú tienes hiperlexia Algo así No me acuerdo Y fue como Ah, eres médico No le respondí eso Le dije Ah, muchas gracias Pues ya me lo miraré Y tal Pero se ve que eso De leer mal Ahora tiene nombre Igual es verdad Ya iré el médico A mirármelo No quiero faltar el respeto Esa pobre persona Que madruga Para mantenerte informado Y hablar de COI Gerard Romero El año que ha hecho Ha sido espectacular Lo malo es que es del Barça Pero es increíble lo que hace Yo creo que va a ganar Gerard Romero Luego tenemos a Tamayo Un profesional Como la copa de un pino Espectacular Y me alegro mucho Que esté aquí Oye, ¿entonces ha visto Algún vídeo? Yo pensaba que no Al decir Tamaño Visión Era como bueno Uno random Que ha salido por aquí Pues mi voto va a ser Para Cel Pero hoy no Mañana Mi voto es para Juste Para mí es El que hace una cobertura A ver, yo estoy Muchas mañanas Mirándolo, eh Yo por la mañana Muchas veces estoy O sea, miro un rato El Juste O sea, a ver No todas las mañanas O sea, cuando yo estoy Haciendo subtítulos Y pixelando caras Que esto es un trabajo Titánico O sea, cuesta más Hacer los subtítulos Y pixelar caras Que hacer el propio Reportaje de investigación Que eso es un horror Y alguna vez he intentado Contratar a una persona Y tal Pero la verdad que le pone Le pone poca gana O sea, yo soy un poco Tikis-mikis Y me gusta que los créditos Estén hechos Con cierto sentido Común O sea, que el sujeto O sea, si habéis estudiado La primaria Sabéis eso de sujeto Complemento del nombre Predicado, verbo ¿No? Todo eso lo sabéis Pues que esté separado Por sintagmas Por sujetos y tal Y la verdad que Que no lo hacen bien Entonces al final Lo acabo haciendo yo Y es un trabajo Surrealista Entonces a veces Estoy cuatro días Que me pongo a Juste Luego a A Hostia, ¿cómo se llama? A Facu Díaz Hostia, Ricky Edit El eslan a cobertura Te lo vas a llevar tú Ojalá Pero yo no creo, ¿eh? No creo Pero ojalá Ojalá Cada uno de los nominados Pertenece a una categoría diferente Es que eso quería comentar ahora Es muy raro La tuya engloba La descripción de cobertura De manera más profesional Claro, es que esto Es lo que quería ir ahora Este tipo Hace No lo he visto nunca ese Pero hace Me han dicho que hace Contenido de cotilleo y tal La verdad es que no lo he visto, ¿eh? Hostia, Facu Díaz O sea, ¿cómo se dice el asqueroso? Hostia, pero está todo el mundo Aquí en mi chat hoy ¿O qué pasa? Bueno, la verdad que estoy muchas mañanas Ya lo sabes tú Si a la mínima me paso por el chat a saludar Y ahora, por cierto Facu Díaz ha sacado un nuevo podcast Que se llama Voy a quedar mal Me cago en la puta Quieto todo el mundo Efectivamente Quieto todo el mundo Que ya lo podéis escuchar Y que pinta muy guay La verdad Tenía muchas ganas yo que volvierais Y comentasteis que hacía un año y medio Que no salía No te metas en política Y hostia, a mí la verdad Que se me ha pasado rápido Yo pensaba que hacía menos Mi voto para Gerard Romero No esperaba menos No esperaba menos, la verdad Pero sí Lo que decía ahora Ricky Edit es eso Es Cel hace contenido de salseo Gerard Romero A ver, habla bastante de todo Comenta todo contenido de internet en general Pero sí que se centra mucho En temas de eSport Luego, Gerard Romero Sinceramente Nunca lo he consumido O sea, yo sé que antes estaba Si no voy equivocado Antes estaba en Rack U Y comentaba Y ahora comenta Cosas del Barça O sea, según me han dicho Según mis fuentes Se ve que no habla del fútbol Si no habla del Barça En concreto Y luego yo Que hago reportajes Y luego aquí en Twitch Pues amplío contenido O hago, yo qué sé Comento películas Con Laura Merino Lo cual es mi sección de Twitch favorita La verdad Ahora en breves La vamos a retomar Y vamos a analizar Las técnicas de persuasión coercitiva Que Palpatine Hace a Anakin Para fanatizarlo Y convertirlo en Darth Vader Spoiler Coming soon Aquí En Tamaño Visión Y nos vamos a México Con Cel Con Juste Con Gerard Romero Y con Tamaño Visión Me hará mucha ilusión Si vienen Estar entre los finalistas De los Slam Quiere decir Que nos encargamos De tu viaje De tu hospedaje De tu fiesta Y de que estés muy bien en México Ahora si vienes o no Siempre será decisión tuya Vale Yo es que eso Yo de eso Sinceramente yo de eso Tenía dudas Porque yo pensaba Si van a pagar Cuatro Pues hay un presupuesto Y se ve que se lo van a gastar Es que no sé tampoco La pasta que maneja este evento Esta gente y tal Pero claro ¿Cuántas categorías hay? ¿Alguien lo sabe? Porque con una sencilla Multiplicación Puedes saber Que si tienen que invitar A 17 Categorías 68 Personas Más el equipo técnico Que tenga que montar eso Imagino que será de México No lo sé Bueno es un dinero ¿No? Cuesta un dinero Igual ahora en enero Igual es más barato No lo sé Bueno claro Y entiendo que no todas Saldrán de Barcelona Y luego el hospedaje y tal No sé No sé La verdad me hace ilusión Yo hace cuatro años Yo no conocía YouTube Voy a ponerme sincero Yo hace cuatro años Antes de empezar Yo estaba pues eso Haciendo mis reportajes Mis documentales En tercera persona Contemplativos así En YouTube Que no veía a nadie Trabajando en algunos medios de comunicación Que tampoco Bueno O sea Yo trabajaba en De paso sitios para comer En Ciudad de México Efectivamente Pues me haría ilusión No he estado nunca O sea Yo estuve una vez en Canadá Y en Cuba Que fui a Cuba Hostia bueno La gente que sigue Jordi Wall Ya sabe lo que me pasó Pero estuve ahí Con Kim Ávila Y Raquel Ferri Que ahora son Actorazos Bueno ya lo eran En aquel entonces Pero ahora son más conocidos ¿Qué estaba contando yo? Me has distraído Facu ¿Alguien se acuerda De qué estaba diciendo? Cuando yo empecé Hace cuatro años Yo no sabía nada de YouTube Yo no sabía nada Y además Como yo había estudiado cine Y tal Estaba con gente De comunicación audiovisual Y esas cosas La verdad es que El comentario más común Que se hacía Era el tema de este De Lo de internet Todo es una mierda Todo lo que se hace En internet Es una mierda Y aún así Tienen millones de espectadores Y tal Es todo una mierda Yo pensaba Si yo al final Si cuento una historia Si hago un reportaje Un documental O un corto O lo que sea Que lo hacía igualmente antes O hablaba en Radio Premiere de Omar Yo lo hago Yo hablo para que haya Otra persona escuchando No quiero hablar Contra una pared Entonces Si la gente está en YouTube Pues se tendrá que O sea Obviamente estoy haciendo mal Es que yo creo que Hay muchas veces La cosa esa de No, no Yo no lo hago mal Son los demás ¿Sabes? No sé Yo lo estoy haciendo todo bien Y aún así no me funciona No sé Falta mucha humildad En el sector ese en general Y yo sinceramente Yo pensé Bueno Pues le pregunté a mi hermana ¿Qué hace la gente en YouTube? Para que tengan millones y millones de visitas Y lo he contado alguna vez Y ella me dijo Mira Auronplay Mira Auronplay Hace vídeos en YouTube y tal Y hoy el único YouTuber Que conocí hasta entonces Era Era Loulogio A.k.a. Isaac Sánchez Y eso Empecé a analizar Pues al final Es que todo es narrativa audiovisual Es contar una historia y tal Ver qué forma Contaban la historia Y empecé a contar Las mismas historias Los mismos reportajes que hacía Con este formato Y la verdad que ahora Esta gente de la que yo he aprendido Narrativa audiovisual al final Yo que sé Alguna vez he contado Yo el detonante digamos Que decidiera dedicarme a YouTube Fue la película esta de Wismichu De Vosotros sois mi película Que dirigió Carlo Padial Que básicamente Wismichu dice Que quiere hacer una película Y por el hecho de tener seguidores Ya le abren las puertas De todas las productoras De haz la película que quieras y tal Y al final era Un troleo Un experimento social Para demostrar que Muchas veces se te abren puertas Con el hecho de tener seguidores Y que les da igual todo A las marcas Ahora hay gente De haz un libro Te lo escribimos nosotros Eso os lo he contado también Alguna vez Hay gente Editoriales muy tochas Que como yo he dicho alguna vez Que quiero hacer un libro Me dicen En un mes En un mes puedes tener el libro escrito Si necesitas ayuda Nosotros te la ponemos Ya te lo escribimos No lo dicen textualmente Con esas palabras Pero es eso Y mi respuesta es ¿Qué necesidad tengo yo De hacer un libro? Si lo estoy haciendo Es porque realmente Y sin fotos efectivamente Yo dije Bueno es que yo también Quiero currarme mucho La parte gráfica y tal Creo que sea Un componente importante A la hora de contar la historia No 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 Que los dibujos son de niños pequeños O sea hay gente En las editoriales Que todavía usa como argumento El tema ese de Los dibujos son para niños pequeños Bueno da igual Me he ido del tema La verdad que por el hecho De tener seguidores Se abren muchas puertas Y ahora tengo la oportunidad Que se están abriendo muchas puertas De muchas cosas Por el hecho de tener seguidores Y hay algunas oportunidades Que sí que pillo Porque son cosas que Creo que Intento hacer bien Si ahora estoy hablando Con una plataforma X Para hacer un documental Bien con presupuesto y tal No creo que sea Porque les caigo bien ¿Sabes? Es porque creen que O sea Imagino que el hecho De tener seguidores También influye Pero entiendo que es Porque piensan Que lo puedo hacer bien ¿No? Una plataforma X Del cual no diremos el nombre Porque no se ha filtrado A pesar de que hay gente Diciendo que es Netflix No es Netflix Aunque pueda parecer Por la broma que estoy haciendo Realmente parece que sea Netflix Pero no lo es A no ser que mañana de repente Netflix ya que sí Que no creo A día de hoy no lo es Os doy mi palabra Pero a ver si me dejan decirlo ya Y dejo de hacer publicidad De Netflix Porque me estoy dando rabia a mí mismo Y eso Lo que decía Que toda esa gente Que yo he aprendido Me hace como mucha ilusión Que ahora me voten ¿Sabes? En cuatro años Es como joder Auronplay Rubius Carola Parcetamor Y tal Es como hostia Pues que ilusión la verdad Me hace mucha ilusión Y eso sería todo Desde aquí gracias Rubius Si estás viendo ahora el directo Porque seguro que estás aquí también En el stream Gracias Tamayo A ver si te van a hacer Como en Sé lo que hicisteis En el último verano Me gustaría entender la referencia Pero no la entiendo Anugbost Muchas gracias Felicidades Rey Representando Muchas gracias Y hostia Me sabe mal que no estés Igual que Lechero Me hubiera gustado ir con vosotros Pero tú y Lechero Era Bueno y Yuste Yuste no ha hablado con él nunca Más allá de hablar con él Dentro del stream Pero tú y Lechero Son las dos personas Con las que he hablado fuera Y me hubiera gustado La verdad Me hubiera estado guay Hostia El otro día fui a TV3 A un programa que también ha ido En Facu Díaz Que se llama Hostia Voy a terminar el año Que voy a estar en un hospital Zona Franca Me he acordado Y no me pongo nervioso Prácticamente nunca Porque cuando fui yo Las veces que he ido a Telecinco Que eso tiene millones de espectadores Y tal Nunca me pongo nervioso De nada Porque no he visto el programa No lo he consumido nunca No sé nada Entonces no me pongo nervioso Y el otro día con el Zona Franca Que es algo que la verdad Que sí me gusta Tiene menos audiencia Pero sí que me gusta Y tal Me pongo más nervioso O sea He descubierto que yo no me pongo nervioso Por si las cosas tienen Más o menos repercusión Sino por si a mí personalmente Me gustan más o menos Y me dijeron de ir a la ruina Que es algo que realmente Me hace mucha ilusión Porque me he escuchado Dos o tres veces cada capítulo Y que es un podcast Que tenéis que escuchar Si no lo habéis escuchado Con Ignasi Taltabuy No sé por qué me pongo a decir nombres Me cago en la hostia Me animo Digo venga Esa vez lo digo Lo digo Y Tomás Fuentes Tomás Fuentes Vale, vale No he terminado de buscarlo Nada Y como esto Me dijeron de ir y tal Y es como hostia Aquí sí que me voy a poner nervioso Esto me lo miro realmente O sea No sé Igual es la admiración Es lo que hace que me ponga nervioso Voy a venir aquí Que es una fiesta Que yo consumo normalmente desde fuera Esta vez voy a estar dentro Así que sé cómo se ve desde fuera Que igual eso también hace que me ponga nervioso Y la voy a Yo qué sé La voy a cagar O lo que sea No sé Curio con la energía palmariana Y como os decía Aquí es como si fuera el primer día de cole Después de navidad Que no vas al primer día de cole tú a trabajar O sea Normalmente vas Y es un día El día de llevar los regalos al cole Sabes que a mí me han traído Un escalestric Y lo llevas ahí Lo montas y tal Y a la tarde El escalestric vuelve roto a casa Pues eso es un poco No me he preparado nada hoy He tenido la suerte Que me han nominado eso Y ya me ha dado para 35 minutos de stream Para comentarlo Y no tengo más temas Así que como voy a estar aquí Hasta y media Las ocho Las diez y media como siempre Una horita al día Que tampoco quiero yo quemarme Podéis proponer temas Ah bueno Espera y aprovecho Y aquí estoy con el spam Han salido ya las fechas Para el congreso de periodistas de Huesca Que es el mejor congreso de periodistas Solo gente Solo gente honrada Gente maja Ahí por lo que sea Ana Rosa no va Ha habido gente que se ha enfadado conmigo Por haber ido yo El programa de Ana Rosa Y lo vuelvo a contar Por si hay alguien Que se ha enfadado No sé A ver Vamos a hacer Mira y aprovechando que está aquí Facu Díaz No sé si se ha ido ya Pero también me gustaría saber su opinión Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch Investigaciones en directo Entrevistas Charlas Y mucho más En este canal podrás recuperar los mejores momentos Y recuerda Cada miércoles Nuevo reportaje de investigación En mi canal principal de YouTube Links en la descripción